¿Hacia dónde tienden esas críticas que se le hacen a Milley? ¿Por qué se le critica o por qué no se le debería de criticar? Se está aferrando al equilibrio fiscal, más que al equilibrio fiscal, al superávit fiscal como su única, casi que único, logro a gran escala para sostener la narrativa y mostrar buenos resultados. Ahora, ¿es verdaderamente el equilibrio fiscal y el superávit fiscal algo para celebrar? Y, depende cómo lo lograste. Y subir impuestos, cosa que él hizo. Subió el impuesto país, que es el impuesto a las compras con moneda extranjera. Subió creo que unos impuestos a los combustibles y ahora quiere aumentar el impuesto a las ganancias. Me van a decir, bueno, pero también quiere bajar bienes personales. Está bien, pero netamente subió más de lo que bajó. Muchas medidas parecen cosas sueltas que no estuvieron muy pensadas. Por ejemplo, lo que pasó con las prepagas. Entonces, no se hizo eso. No sé por qué no se hizo. Y no sé si no lo pueden hacer tampoco, porque por ahí me dicen, lo que pasa es que mi ley tiene pocas herramientas. Sí, pero justo para este tema sí tiene herramientas. Es algo muy cortoplacista, porque es aumentar la recaudación un poco ahora para tener un poco mejor, pero a la larga un mayor nivel de impuestos te baja la recaudación. Digo, por ejemplo, también incluso mi ley subió un impuesto que más había bajado, ¿no? Del impuesto a las ganancias. Que lo bajó el gobierno anterior, últimos meses de su gobierno, lo bajó. Una medida completamente electoralista, pero que bueno, habría que dejarla. No. Los gobernadores de las provincias argentinas, como ese impuesto se lo reparten entre ellos, lo quieren de vuelta para poder mejorar la colección de impuestos. Eso es una forma de negociar que tuvo mi ley. Mi ley hace esto, creo que si yo lo pienso desde el punto de vista práctico, lo quiere para poder tener algo para negociar con los gobernadores. Decir, bueno, les doy este impuesto, pero después denme, votenme leyes en el Congreso. Hay cosas que prácticamente se pueden entender, después cosas que no. No hay que meterse en las internas de los otros países, porque ya hay demasiado problema en casa como para andar haciendo problema afuera. Hay que preocuparse por Argentina primero, que en realidad todos los países deberían ser Estados Unidos primero, México primero, que preocuparse del uno primero, después vemos. Tampoco hay que involucrarse tanto diciendo, vamos a mandar aviones, vamos a mandar armamento, ayuda económica. Pará, estamos en Argentina. Primero que somos de los países más alejados de todos esos problemas y de los menos afectados, más allá de que el gobierno anterior decían que la inflación era por la guerra en Ucrania. Me parece que mi ley en algunas cosas está más interesado en ser un rockstar internacional que en hacer gestión acá en Argentina, porque acá en Argentina ya es rockstar. De hecho, cantó rock en el Luna Park, así que los que tenían dudas, ahí está. En España en vez de con el Partido Libertario, se alinea con Vox. En Estados Unidos igual, en vez de con los libertarios, con Donald Trump. O sea que ni siquiera es coherente dentro de ese sistema, ¿no? No, y eso apunta muy bien, Oscar, que es que mi ley en todo caso no quiere ser un líder del liberalismo, sino un líder de la derecha. A ver, yo lo entiendo desde el punto de vista político, porque vas a tener más adherentes si sos líder de la derecha que el liberalismo. Liberalismo minoritario dentro de ese público. Ahora, ¿estás rompiendo los principios? Y sí. ¿Estás dejando de ser libertario para hacer otra cosa? Y sí. Hay una diferencia gigantesca entre el discurso y las acciones de mi ley. Hay un discurso que si vos lo ves... Si vos, si fueras una persona que no le importa mucho la política y solamente ve las entrevistas de mi ley, si es este tipo, es un radical anarquista mal. Después ves su gobierno, a dónde va, con quién viaja, con quién habla, en dónde está, qué es lo que efectivamente hace en cuanto a política pública. Y ahí entran las dudas. Más que dudas son certezas. Ese es el problema también. Hay que desmitificarlo. Porque desmitificarlo para ayudarlo. Yo por lo menos hablo por mí. No quiero que se caiga mi ley. Sé que lo que viene es peor. El nivel de Van Weygoning que hay con mi ley en las instituciones liberales es impresionante. Van Weygoning en relaciones internacionales se le llama a cuando ves que un actor político va a ganar y todos los demás que son menores se suman a él. En las instituciones liberales y en las organizaciones liberales es bastante grande el Van Weygoning. Escuché el discurso de Soto antes de la entrevista. Yo lo respeto muchísimo a Soto. Es un gran libertario, gran académico. Pero está bien hablar. Se puede hablar bien de mi ley porque hay cosas que se hicieron bien. Ahora, alabarlo de esa manera. Bueno, está bien a su opinión. Pero tener esa... Mi ley no es el salvador de la Argentina. Por lo menos no actúa como él. Por ahí sí lo dice, pero no está haciendo lo que podría hacer. Cosa que no. No. Hace otras cosas. ¿Vamos a mejorar? Puede ser. Espero que sí. Ahora, ¿qué costo va a tener esa mejora al no seguir las recetas y las ideas de la libertad? Porque nadie me va a decir que subir impuestos es algo libertario. ¿No? Pongámonos de acuerdo. ¿Es esa baja de la inflación sostenible en el tiempo si el peso ya está muerto? ¿Qué significaría que el peso está muerto? Que la gente lo rechace completamente más allá de la oferta de peso. O sea, no importa cuánto emitas o cuánto no emitas, la gente lo rechaza igual. Si esa tesis es correcta, ya está. No vamos a ver el fin de la inflación en ningún momento. Porque la gente va constantemente a seguir rechazando el peso. Cuanto mejor esté el peso, menores son los incentivos a cerrar el Banco Central, ¿no? Claro. Porque ¿cuál era la idea de cerrar el Banco Central? Que no pueda haber más señoríaje, que no pueda haber más inflación, que no pueda haber más política monetaria en general. Si vas a salvar el peso, ¿cuál es el sentido de cerrar el Banco Central? En Estados Unidos todo en la lucha contra la Fed es para que no puedan emitir más. Yo tuve la oportunidad de preguntarle personalmente y me dijo que sí, que él estaba a favor de cerrar la banca fraccionaria y poner una banca al 100%. ¿Qué solucionaría el tema de la inflación ya definitivamente? Tú, por ejemplo, viviendo en Argentina, ¿cómo ves esto a nivel de por la calle y demás? ¿Ves alguna diferencia con cómo estaba ante las cosas o lo ves parecido? Porque sí que he oído gente que dice que está bastante peor que con masa, pero no sé si también es por un enfoque partidista o... La cosa está aún peor. Creo que ahí no... Ni el más libertario, más mileísta te puede decir que las cosas están mejor. ¿Qué es lo que sí podemos decir? Que están mejor de lo que podrían haber estado. Porque si con masa estábamos mal y sabíamos que íbamos a seguir mal, porque no había escapatoria de esas políticas nefastas. En cambio con Milei, las cosas están mal, pero podemos decir que venimos bien porque algunas cosas se están haciendo bien y hay oportunidad de mejorar. Esa es la diferencia, que ahora podés entender por qué estás yendo mal y podés vivir con esperanza porque hay prospectos de que pueda mejorar la situación en el futuro. Ahora, ¿qué tanto va a mejorar y qué tan rápido? Eso es lo que estamos hablando. Si la inflación de junio da como la de mayo o un poco más, se está probando la teoría de que no se puede bajar la inflación violentamente e indefinidamente. ¿Cuáles son las medidas ahora que está planeando Milei que pueden mejorar la situación de Argentina? Bueno, tres cosas ahí. Son cosas que se dicen que van a pasar. Después vemos. Bueno, ¿qué se dice? Bajar impuestos, el impuesto país sobre todo. Sacar el cepo. Privatizar empresas. Entonces, Milei también había prometido en su campaña que si subimos impuestos se iba a cortar un brazo, ¿no? Bueno, sí. Yo también dije, en ese momento dije, vamos, por fin un político honesto. Y ahora digo, bueno, me engatuzaron de vuelta. Mirá, si yo me tengo que hacer presidente porque quiero llevar el discurso libertario al mundo. No, no pará. Vos hacete presidente para solucionar los problemas. Igual en la Argentina no se aceptó ni eso ni ningún cambio. Porque en la Argentina la educación es una vaca sagrada. La educación pública. Es algo que no se puede tocar, ni para bien ni para mal. Aunque ande mal, aunque sea lo peor del mundo, no se puede tocar. Siga por ahí. Lo que sea público vale más de que esté bien. Mientras sea público está todo bien. ¿Hay que bajar el gasto público? 70% decía sí. Bueno, ¿en qué hay que bajarlo? 70% respondía no sé. En ese sentido, Milei no es un outsider porque se comporta como los políticos. Por ejemplo, también el caso de los ministros que tiene ahora también es importante. Tenés el jefe de gabinete Franco que era peronista. Tenés a Daniel Scioli que es secretario de Turismo y Deportes, una cosa así. También es secretario peronista. Tenés a Toto Gabuto en Economía que durante la época de Macri, Milei lo mataba. Y decía que lo único que sabía era colocar deuda. En el Ministerio de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que es un abogado de la farándula. Que muchas veces defendió a gente que ya era bastante culpable antes de ser inocente. Y se tuvo que armar de gente que ya estaba en la política. O sea, él decía, yo tengo un gabinete en las sombras, que venimos a trabajar. Eso es mentira. Está bien, lo tiene que decir, ¿qué va a decir? No, la verdad que no tengo nada armado, vengo acá y después veo. Ahora, estas cosas del Instituto Cato, del Juan de Mariana, no ayudan nada. Porque lo único que le hacen es confirmar lo que él ya piensa. ¿O no? Eso sí, porque Jesús de Huerta de Soto, en vez de decir, es un héroe de la libertad, magnánimo. ¿Por qué no? Dice, Mirei, muy bien, llevaste las ideas de la libertad, estamos acá. Y después dice, bueno, pero hay que mejorar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No te olvides de esas cosas. Se lo puede decir de manera totalmente bien. No te olvides de eso.